Si quieres, te cuento los cuentos que tú me contabas Si quieres, te escribo una lista con nombres y cámaras Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa No tienes perdón Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa No tienes corazón No, no tienes corazón Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me vites, que te alane con piropos y verdades Tuviste muy poco respeto y poco cuidado Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado No tienes perdón Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana a la Habana O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan canas No tienes corazón No tienes corazón Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me vites, que te alane con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me vites, que te alane con piropos y verdades Un café mire usted a un primo hermano Corto de café, largo de quejado Y me debes año y medio, mucha sangre tú me debes Y tu culpa es mi remedio, sean benditos tus deberes Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me vites, que te alane con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me vites, que te alane con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me evites que te alare con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a negarme Que conoces tantas camas como historias que contarme Mejor no des detalles, prefiero que te calles Que me evites que te alare con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a negarme Y dímelo en la calle, mejor no des detalle, prefiero que te calles. Si no me quiere, no me quiere. Nadie se muere. Así está el tema. Qué dilema. Y Joaquín, ¿tú qué opinas?